Muy bien, continuamos en AgriTotalTV, en este seminario de comercialización que organiza Global Tech No Se Crea. Estamos con Manuel Fonte, el expresidente del seminario. Bueno, Manuel, ¿qué evaluación hacen? Estamos a medio camino, digamos, del seminario, con muy buena convocatoria, muy lindos temas. Estamos muchos productores preguntando, con mucho intercambio. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenos días, perdón. Bueno, estamos contentos, estamos muy contentos. Como vos decías, la convocatoria fue muy buena y sentimos que vamos cumpliendo con las expectativas que nos propusimos cuando pusimos este lema de levantar la mirada, digamos. Una primera charla de Jorge Asís, donde nos habló un poco de... tal vez hizo mucho hincapié en el escenario actual, pero dejó sembrada la idea de que viene un escenario de mayor diálogo, pase lo que pase en las elecciones y de mayor apertura hacia los consensos y demás. Eso nos da una expectativa con la que el empresario seguramente tenga que trabajar, digamos, para pensar su empresa y pensar cómo pasa el 2015 y cómo se prepara para el 2016. Lo mismo con la charla de Carlos Pulier, una charla con mucho contenido, mucha información y muy clara respecto de la idea de estar preparados para cambiar, tratar de pasar el momento difícil, pero al mismo tiempo, mientras se pasa ese momento, preparar la empresa para poder cambiar, para poder ser flexibles y para poder estar fuertes ante nuevas oportunidades que se presenten. Creemos que vamos a seguir en ese camino con las próximas charlas del seminario y la verdad estamos, de nuevo, muy contentos. Bueno, Manuel, ¿cómo crees? O sea, hoy estamos hablando de muchas decisiones, mucho de lo que tiene que ver con el pasar la campaña, se escucha mucho esto de, bueno, por lo menos no perder plata. ¿Crees que el empresario que apuesta a la comercialización, que apuesta a la cobertura, que apuesta a entrar al mercado, a anticiparse al mercado, va a ser el que sobreviva de acá para adelante? A ver, es un elemento más muy importante. En realidad lo que estamos viendo desde Global Technos es esta idea de que aquel que sobreviva va a ser el que esté pensando en la empresa, el que desarrolla estrategias para fortalecer su empresa. Y esas estrategias incluyen una estrategia comercial, digamos, no quedarse sentado a esperar las oportunidades, sino ir construyéndola y estar preparado para aprovechar esas oportunidades. Esta imagen que mostraba Carlos de la caña de pescar, estar listo para aprovechar la oportunidad cuando se presenta, eso tiene que ver con tener objetivos claros. Digo, uno puede aprovechar la oportunidad cuando sabe qué objetivo tiene. En base a ese objetivo va a ir construyendo esas herramientas para aprovechar las oportunidades que se vayan presentando. Digo, se presenta en determinada situación, me sirve en mi modelo de negocio, me sirve de acuerdo a los objetivos que me plantee, voy a tratar de aprovecharla y tengo las herramientas para hacerlo. Creo que, en realidad, la estrategia comercial tiene que ver con una estrategia general de la organización y con poder pensar la empresa como tal, poder conocer las fortalezas y debilidades que la empresa tiene, aprovechar esa fortaleza y tratar de construir capacidades para disminuir esas debilidades. Hay una cuestión con el riesgo. El negocio agropecuario tiene muchos riesgos que uno no puede manejar o que están un poco fuera del área de control, como puede ser el riesgo climático, claramente, y también cierto riesgo político-institucional. Contra eso son pocas las herramientas que uno tiene. En lo institucional, obviamente, la participación y demás, pero no hay muchas más herramientas que esas. La idea de pensar en la empresa es poder disminuir los riesgos que sí podemos trabajar. Nuestros procesos internos, nuestro trato con el personal, nuestra vinculación con proveedores. Pensar en el cliente, algo que el sector no hace mucho porque el cliente es muy difuso. Cuesta definir el cliente porque a veces el cliente es el mismo que el proveedor, pero poder pensar qué características tiene, qué necesita, cómo lo busca. Digo, el mundo cambia rápidamente y tenemos que estar preparados para ese cambio porque un año no va a ser igual al otro y el mundo nos va a demandar permanentemente estar a la orden del día. Muy bien. Bueno, Manuel, muchas gracias y felicitaciones por el seminario. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.